El tema al estilo sonidero compadre, suena la compadre El tema al estilo sonidero compadre El tema al estilo sonidero compadre, suena la compadre El tema al estilo sonidero compadre, suena la compadre El tema al estilo sonidero compadre, suena la compadre El tema al estilo sonidero compadre, suena la compadre El tema al estilo sonidero compadre, suena la compadre El tema al estilo sonidero compadre, suena la compadre El tema al estilo sonidero compadre, suena la compadre El tema al estilo sonidero compadre, suena la compadre ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!